Gustavo Franco, ¿qué tareas hacés arriba de una embarcación? Soy cocinero. Bien. Soy cocinero del barco, es un lugar muy estratégico. Pasa el corazón del barco, pasa por las manos del cocinero. Y el estado de ánimo de la gente también. También, exactamente, eso es lo que dices, cómo sabes. Y bueno. Y porque me gusta comer, ni más ni menos. Lo más parecido a estar en casa. Y bueno, y el cocinero trabaja con eso, viste. Está bien. Hace lo más parecido la comida a la casa, viste. ¿Y ya eras cocinero antes de llegar a trabajar en un barco? Sí, sí, sí. He trabajado en restaurantes de chico. ¿Y qué diferencia hay entre un restaurante y un barco? Y mirá, la diferencia es que vivís en el barco, viste. Y que a la gente que tenés, es una familia. Es como una familia, tenés que tratar de ese modo, viste. Porque son muchas horas, muchos días embarcados. Y es muy distinto a cocinar en restaurantes. Claro. Y tu especialidad, si vos tenés que elegir algo, decís, a mí me gusta hacer esto. ¿La pasta? La pasta. O sea, cuando vos pedís los víveres para un viaje, primero pedís la pasta, ¿o no? No, 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 no. Se piden los víveres, tenemos una hoja de ruta y, bueno. Y después esto casero, viste. La pasta que yo hago, lo casero. Y, bueno, acá estamos. Bueno, ¿y cómo llegaste? Es decir, vos venías trabajando de chico en un restaurante. Un día surge la posibilidad. ¿Cómo se da todo eso? Mira, yo estuve en la pesca, saqué la libreta, estuve en la pesca. Y tuve mucho tiempo queriendo venir al supe, viste. Y gracias a los compañeros, que es como una familia, que los compañeros de acá del supe son gente que navega con uno, viste. Y entonces te da la oportunidad y saben lo que uno necesita. Y, bueno, me dieron la oportunidad y desde ese día, hace siete años que estoy acá. Y con todo esto que contás, ¿qué significa para vos el superflota? No, es una familia para mí. Sin duda es una familia. Acá tenés compañeros que navegan, que saben lo que te pasa y que están acá en la conducción, viste. Entonces te pueden resultar más fácil los problemas. Gracias, eh. Gracias. Gracias. Gracias.